Se logró la incautación de 171 kilos de clorhidrato de cocaína dentro de una aeronave tipo ultraliviano de fabricación artesanal que pretendían enviar a Costa Rica desde una pista clandestina en zona rural de la vereda del Chocal, del municipio de San Pedro, en el Valle del Cauca. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, y la Fuerza Aérea de Colombia logran la inmovilización de un avión ultraliviano el cual pretendía sacar 171 kilos de clorhidrato de cocaína con destino a Costa Rica. Esto tiene un valor en el mercado de aproximadamente 1.2 millones de dólares. El operativo se hizo efectivo por la llamada telefónica de un ciudadano a la línea antidroga 167 de la Policía Nacional con el apoyo del equipo antinarcóticos que atendió la intervención y realizó el despliegue conformado por 85 hombres que se desplazaron al lugar en coordinación con la Fuerza Aérea. Según la investigación, la aeronave pretendía despegar hacia Centroamérica, específicamente Costa Rica, donde alcanzaría un valor de aproximadamente 1.2 millones de dólares.